Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal Leteluxero2, hoy estamos en un nuevo video cuando nos encontramos en el cuarto episodio de Skyblock y hoy vamos a intentar empezar a recibir donaciones vale, aquí me acaba de donar mi primera donación un tío que me ha donado 50 coins, vale, entonces lo que vamos a estar intentando hacer hoy es básicamente usar el comando que la gente use el comando barra donate, vale conmigo, y al revés, donar a gente, vale a ver, no se como se hace esto, pero vamos a donar 100, 10.000 20.000 a ver, a ver, a ver vamos a hacer esto a lo grande 100.000 moneditas a este tío que me ha donado 50 coins por la cara o sea, me las ha donado, ni siquiera lo he pedido, me las ha donado así porque si y mira, me apetecía darle 100.000 monedas, así por la cara a ver como, como reacciona seguramente nos diga que gracias y tal, pero bueno en este episodio lo que vamos a intentar hacer va a ser, eh, donaciones no, porque solo tengo 1.000 monedas ahora mismo pero diréis, se te acaba de pirar eh, si lo sé, pero bueno lo que vamos a hacer en este episodio va a ser colarnos en bases de bips, vale y estafarles en plan, no estafarles en plan tradear con ellos porque ya vimos en el en el anterior episodio que si no habéis visto pues si, a verlo que no podemos tradear pero, si que les vamos a intentar robar los ítems de los cofres, vale entonces, vamos a robarles ítems de los cofres vamos a intentar hacer que la gente nos done nos done monedas y tal y, jaja dice, eres rico ahí lo tenéis a ojo, arriba a la izquierda me dice por el chat eres rico y, jaja vas a decir lo que podría ser ahí está en inglés todo yo os lo traduzco tranquilos le enviamos una carita contenta y vamos a decirle que gracias por las 50 monedas jaja bueno jaja si, yo creo que este este episodio si que es verdad que no va a ser demasiado de construcción de hecho no tengo planeado construir nada pero, creo que puede ser un episodio divertido el robar a gente VIP por la cara ¿sabes? por la cara no porque me hayan hecho nada ni nada obviamente si la gente me pilla y se enfalan pues ya se lo devuelvo pero lo dudo porque o sea lo dudo porque son VIPs tío pero vamos que le vamos a robar en su cara así que nada ahora mismo ya tengo 4096 monedas así por la cara y esta es la granja que hicimos en el tercer episodio de skyblock que repito si no lo habéis visto id a verlo porque si no ahora mismo estaréis viendo la base y estaréis diciendo pero madre mía como ha cambiado esto y es la producción esta de caña de azúcar que de que es súper cómoda vale porque vengo aquí dije que iba a colocar en los cofres para el siguiente episodio pues nada lo estamos colocando ahora vienes aquí pillas un poco de caña de azúcar que como veis algunas están crecidas hasta nivel 2 tiene 3 niveles pues hasta la capa 2 han crecido porque las he acabado de pillar y pues la verdad es que con esto es lo que con lo que he conseguido las 100.000 monedas que me acabo de gastar para donar al chaval así que nada hemos empezado el episodio con 127.054 monedas vale y a ver con cuantas terminamos el tío al tío que le he donado las 100.000 monedas me acaba de dar mil coins vamos a decirle que gracias vamos a vacilarle un poco vamos a decirle que me ha devuelto un 1% de lo que le he dado perfecto gracias este tío muchas gracias es súper buena gente o sea me ha dado las 50 monedas así por la cara nunca nadie me había donado nada así que es verdad que 50 monedas es una basura las cosas como son pero mira me ha hecho ilusión y digo pues voy a regalarle 100.000 monedas porque no vamos a decir que se puede quedar con el dinero y ya está bueno el pavo este me había pedido que le que claro como no necesitaba el dinero pues que le devolviese las mil monedas que me ha devuelto y me ha dicho me los puedes devolver y pues nada le he donado 5.000 más la verdad es que hoy estoy estoy buena gente pero porque no sabéis lo que vamos a hacer ahora mismo que va a ser empezar a robar gente y empezar a mendigar por el servidor esto va a ser lo más sucio y porque me da mucho palo tío seguir farmeando caña de azúcar entonces vamos a empezar a mendigar y a estafar y robar gente va vamos a hacerlo iba a decir gente dos veces mejor me callo vamos a empezar a robar a ver si ocurre antes es un robo con una donación y así empezamos con un poco de acción y si no no pasa nada oye bueno me he puesto a mendigar y un desgraciado bueno con cariño un tío que se llama Dan Han Kiet me ha dado una moneda tío estoy mintiendo aquí la gente estoy diciendo que lo he vendido todo para conseguir más experiencia pero pero que va que va a ver si consigo que me donen algo más me han dado una moneda bueno ya tenemos ya hemos recaudado pues ya tenemos o sea ya solo necesitamos 99.999 monedas más madre mía lo he conseguido lo he conseguido vale 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 barra confirm está looteando aquí caña de azúcar venga vamos a hacer aquí oh hi mis huevos chaval vamos a coger aquí un par de zanahorias si me pregunta pues le digo nada es que las he replantado es que no tengo comida vale porque antes estaba por el chat diciendo que que no tengo no tengo nada y claro si ahora entro aquí comiendo pues manzanas pues tampoco es que tenga mucho sentido no entonces aprovechando que nos está mirando vamos a pillarle un poco las zanahorias que además cuando las vendes te pagan muy bien así que nada venga vamos a decirle que necesitamos comida no la necesitamos pero bueno vamos a hacer vamos a hacer ver que que somos super pobres tío necesito comida venga ya tenemos un par de zanahorias que no sé si las voy a vender la verdad es que para comérmelas por el momento pues está perfecto ojo la redstone esta como me la voy a quedar pero bueno y este sistema con el hopper y todo madre mía que es para que vienen cuatro personas ostras si que está guay bueno vamos a ver por aquí no hay nada no hay nada uy lo que he visto ahí lo que he visto ahí ha bajado justo así que no le vamos a robar en su cara no si vamos a shiftearle un poco como veis ya tengo 43.000 monedas he estado farmeando un poco de de sugar cane de caña de azúcar venga vamos a verle un poco a la pelota le he dicho que el sistema de minar coveston demora mucho y vamos a preguntarle y eso es para que cuatro personas para que cuatro personas minen al mismo tiempo ¿no? y ahora él me va a decir si, si vamos a vender toda la caña de azúcar que tengo para liberar espacio y poder robar el máximo posible 21.000 monedas madre mía que barbaridad que barbaridad ups no se ha enviado vamos a reenviarlo awesome nos acaba de decir que la granja si es para cuatro personas vamos a abrir no llego vaya que interesante los diamantes se notaría mucho pero la cobel tú sabes lo que pagan por la cobel madre mía pagan uno por cada bloque de cobel si no tengo si no tengo mal entendido le vamos a decir oh tienes cuatro diamantes no se los voy a no se los voy a robar vamos a decirle si quiere alguno más por mi es que antes he comprado 30 diamantes y no los quiero para nada y venderlos pues como que no me saldría rentable así que prefiero regalarlos porque soy malo pero no tanto o sea acabo de donar 100.000 monedas gente ahora estoy en modo malo pero antes he donado 100.000 monedas sabes me dice si seguro ojo dime que hay carbón madre mía como lo voy a robar como lo voy a robar vale vale venga vamos a dejar dos para que no se note ahí está para que diga vaya me lo he gastado para nada me han robado mi puta cara vale llevamos un hay que decir que el botín que llevamos es muy triste a ver señor jugador yo creo que se vaya yo quiero que se vaya para robarle todo esto es que si se lo robamos en nuestra cara yo no sé si me pueden banear pero vamos a coger un poco de redstone un poco de lápiz esto esto no se da a dar cuenta hombre si le sobran los materiales que esto diréis pero esto lo necesitas para tu ojo se ha ido ah no está aquí abajo vale no me ha dicho nada vale vale ha dicho si alguien quiere entrar en su isla vale le voy a decir si quiere que le ayude para robarme para que mientras estemos trabajando pues le roben su cara vale vale vamos a decirle que me invite otra vez así que vamos a ir a barra lobby vamos a ir a nuestra isla lo que me ha dicho es que si bueno los diamantes son siempre bienvenidos así que si quiere le voy a dar un par de diamantes y es lo que voy a hacer vale así que nada vamos a coger estos 31 diamantes que es que no los voy a usar para nada vamos a decirle que nos invite y a ver esto por aquí vale podría vender esto ya todos estos materiales aunque no se si prefiero fundirlos y usarlos en un futuro para hacer tolvas para un un proyecto que tengo que si no habéis visto el anterior episodio pues no lo vais a poder saber lo siento os vais a tener que esperar al video de mañana si es que me da tiempo hacer el proyecto porque ya os digo que este proyecto no se va a hacer en dos días pero bueno vale nos acaba de invitar el cactus deberíamos robar cactus tío para para el proyecto secreto una granja de cactus madre mía lo que he tardado en deciros cual es el proyecto gente que hay aquí vaya tengo unas ganas de robarle a este tío vamos a darle primero los diamantes por la cara se los estoy dando así de regalo le damos uno le voy a dar dos yo creo cuidado no tirarse los mientras estoy shifteando porque si no les voy a tirar todos le doy dos y le doy un tercero y ya está vamos a preguntarle si puedo coger si puedo coger algo de de cultivos da igual que le hayamos dado los dos diamantes porque los dos diamantes son para coger confianza con él para que él confíe en nosotros ahora estoy preparando el robo vosotros confiate en mi que este jugador tampoco es que tenga demasiadas cosas así que le vamos a pedir permiso para cogerle esto y diréis pero esto no es robar da igual porque ganamos o sea salimos ganando monedas igual o sea robar o no de hecho si somos legales mucho mejor porque nos evitamos un reporte en toda la cara pero de momento estoy intentando robarle a full vale bueno antes le he robado unos cuantos minerales pero es que justo se ha puesto a mi lado y he dicho yepa mejor paramos bueno estoy aquí cogiendo los materiales y ni siquiera me ha dicho que si que puedo pero bueno esto no lo quiero vale esto lo guay es que tengo poco y pues me va a ir perfecto vale dice mientras dejas un poco de de zanahorias patatas y tal puedes coger todo lo que quieras y yo venga va es que claro donde le robo a este tío este que narices le puedo robar a este tío no se me ocurre nada la madera esta se la puedo romper y llevármela no se tiene las sandías o justo antes de irme puedo robarle todos los minerales que tiene ahí que los ha minado uno por uno que ojo eh lo que le he robado se consigue en un tiempo bastante largo eh unos con en una hora pues eso lo tienes mira teniendo suerte sabes o sea ya te lo digo que esto es lo que le hemos robado o sea en tiempo es una hora así que estoy orgulloso gente vale a ver es que aquí hay un cofre tío aquí hay un cofre vamos a coger bloques vale aprovechando ahora que no está madre mía los bugs de iluminación es que no es la vale este carbón lo he minado yo antes me lo merezco es mío aquí no hay nada vale da igual a ver los diamantes no se los podemos robar porque se van a notar mucho a ver bueno vamos a ir con la coble y vamos a ver que hay en ese cofre que está tan arriba tan ocultado pam 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 llego bueno eh vale eh vale enderpearl por aquí manzanas que te pagan 5 por cada manzana bueno madre mía bueno como te lo estoy robando todo chaval los diamantes también rápido 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 le hemos robado 18 diamantes en su cara pero en su cara hombre a ver si pillo un poco de esto tampoco se va a notar tanto iron ore no puedo dejar a ver a ver a ver ojo que viene no por favor no te he cogido los diamantes yo casi que me iría yo casi que me iría vamos a ir en plan de tranquis estoy tenso ahora mismo a ver tiene ice esto que es basura vamos a darle aquí un par de diamantes hemos venido con 31 diamantes con 31 diamantes hemos venido se intentan hacerle un corazón creo que esto de corazón tiene poco pero bueno hemos venido con 31 nos vamos con 35 y un montón de minerales y encima nos hemos hecho el buena persona tío y le hemos robado en su cara en su cara chavales bueno estos minerales el oro madre mía la redstone ojo nos vamos a morir ¿verdad? vale no pasa nada que pena que pena nos hemos muerto eh venga dudo que nos invite eh vamos a decirle que realmente nos ha gustado su isla y madre mía madre mía vamos es que lo que le hemos robado tío no tiene nombre es que le hemos robado 4 diamantes y bueno y un montón de carbón un montón de cosas tío open shop bulk setting bueno la enderpearl la vendo las pumpkins baked potatoes o sea en plan 40 patatas papas cocinadas eh madre mía esto es una chetada el diamante no lo vendo porque nunca se sabe esto me va a decir que algo no se puede vender ¿verdad? el pedernal creo que no se puede vender pero bueno efectivamente es que quiero ver cuáles son las ganancias tío a ver vamos a vender poco a poco pam a ver pam 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 esto lo podemos vender el flint eso es lo que decía yo el pedernal tengo mis dudas vale cerramos vale 1224 llevamos no se si antes hemos conseguido algo no me acuerdo eh bueno con donaciones y tal pero robando no 1224 los diamantes no se si venderlos eh no los diamantes no los voy a vender da igual 1224 eh claro las patatas y las zanahorias también cuentan 3116 1224 pues habremos conseguido unos 4500 y vale vamos a poner esto por aquí esto que son bloques que osea pensad que todo lo que nos guardemos eh son cosas que no vamos a tener que comprar en un futuro vale es decir que por ejemplo los 4 diamantes que hemos robado diréis bueno si los vendes solo te dan 90 monedas pero eh si los vas a comprar te tienes que gastar 180 monedas creo por diamante así que sumad eso ¿sabes? quiero decir hemos robado no se en valor pues unos unos 10.000 lo único que cuando lo vendes pues no te dan tanto pero si habremos vendido habremos robado unos 10.000 y los diamantes estos ya los usaré en un futuro o al menos no voy a tener que comprarlos vale que ya es un avance y pues nada tengo comida aquí para ahí regalar he puesto carbón ahí a quemar así que perfecto y vamos a hacernos un pico para continuar robando gente dios gente tengo ya 73.000 monedas me acaban de donar mil mil monedas le he dicho un poco más por favor pero vamos a decirle que muchas gracias la verdad es que jolín tú me han dado ya mil monedas esto ya es son otras palabras muchas gracias a quien me las ha donado porque obviamente cuando te donan pues no estás obligando a nadie simplemente te lo donan y ya está te lo hacen por yo que sé por caridad porque te ven con cara de pobre y pues te donan monedas así que nada vamos a seguir intentando recibir monedas y tal oh yeah gente oh yeah si me han invitado a una isla esta isla tiene pinta de de ser más tocha yo no digo nada esto que hace perdón que esté así callado hace mucho que llevo grabando pero jolín tú estoy cansado espero que dejéis un buen me gusta gente estoy viendo aquí minions que esto es lo que tiene la gente VIP y y esto que es cactus necesito cactus eh a ver tengo que ponerme ya más en serio hay que comentar aquí que si no esto luego va a quedar todo más vacío a ver pues eso necesito cactus para la granja de de cactus que quiero entonces les hemos le he pillado dos pero me gustaría pillar más la verdad vamos a preguntarle a qué es sé perfectamente lo que es o sea es una granja de cactus de toda la vida pero madre mía no me esperaba encontrármela así por la cara sabes jolín me invita a un jugador con granjas aquí la gente entiende de minecraft técnico yo no sé si es que se la han hecho que puede ser perfectamente o se ha caído casi digo le robo en su cara tengo 94.000 monedas ahora mismo así que ya hemos remontado lo que lo que teníamos antes y subimos aquí no veo nada tío vale hay otro jugador subimos aquí me está siguiendo este tío si me sigue no puedo robarle tío tampoco he visto ningún cofre para robarle y tal pero me ha dicho es una granja de cactus vamos a preguntarle cómo funciona para que se enrolle vamos a shiftear a este para que me deje en paz tío he tirado un diamante a ver si lo pillan no bueno pues me lo me lo he quedado yo no pasa nada supongo que habrán pensado que se me ha caído y pues no lo han querido coger muy bien son buena gente esta peña son buena gente vale me dicen te hago una por 10.000 y yo le digo vale acepto o sea si me hicieran una granja de esta por 10.000 madre mía hazme las que quieras tío hazme vamos 10 módulos ahora mismo ya aunque me parece poco porque es 4x4 16 16 16 32 32 esto dos módulos porque un módulo sería el de abajo o sea tiene dos pisos por lo cual tiene dos módulos yo por ejemplo mi granja va a estar formado por un módulo de 32 a la derecha y un módulo de 32 a la izquierda y luego ir haciendo capas por lo cual cada capa tendría 64 cactus de tal forma que me forraría vamos pero claro siempre y cuando haga muchas muchas muchos pisos porque si no no voy a conseguir nada vale nos han expulsado no entiendo muy bien por qué supongo que se ha ido me ha dicho que si quiero que se lo haga pues que pille el VIP pero es que no me voy a gastar 5 dólares en esto no sé por qué me he ido no tengo ni idea pero bueno tampoco me he robado nada me he pillado dos cactus tampoco había mucho que robar porque todo lo almacenaban los minions pero bueno me hubiese gustado pillar más cactus la verdad no sé si me estoy equivocando pero creo que me van a donar tengo mis dudas pero ojalá me donen ojalá me donen vale ojalá me donen algo tengo ya 110.000 monedas me estoy haciendo pasar por pobre aunque cada vez es más difícil porque la gente se da cuenta que tengo 226.000 de experiencia pero bueno yo les digo que me lo he gastado todo así que nada estoy esperando a que me donen un tío que me ha dicho vale un segundo te dono porque estoy diciendo que necesito 20.000 más para hacer un spawner voy cambiando un poco de estrategia voy diciendo que necesito 20.000 para un spawner y la gente te dona un poco o que lo he vendido todo y pues ahora soy pobre y no puedo hacer nada y pues necesito monedas para empezar un poco de nuevo ahí estamos me han dado 2.000 monedas pues ni tan mal vamos a decirle que gracias pues bien 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 2.000 monedas más para sacar gente perfecto está quedando bastante guay este vídeo yo creo estamos consiguiendo bastantes cosas venga estoy estoy tenso estoy tenso venga barra confirm venga estamos dentro de una isla tengo ya 170.000 monedas vamos a colocar esto que por la 10 no te pagan nada no puedo acceder a esto así que no puedo abrir nada y esto no lo puedo coger ojo un esqueleto what the fuck vale este tiene cactus este tiene cactus gente esto es lo que estábamos buscando cactus a ver no 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 explotes no da igual explotale que más da si no rompen bloques no pues ya está vale vale bueno aprovechando que el pavo se ha muerto le pillamos algo o que tiene muchos cactus pero no se rompen automáticamente tío podría haber puesto que se rompiesen automáticamente se lo cojo todo tío no no me tires no me tires no me tires no me tires vaya ha venido el de la isla me ha pillado no vale perfecto no 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 me acaba de decir que no lo haga o sea que no rompa no rompa los cactus vamos a decirle que yo que sé que me está escondiendo ya está se lo voy a devolver todo en plan no lo quiero vamos a decirle solamente me estaba escondiendo vale cuidado que viene un creeper dos cactus he conseguido que le explote que le explote en su cara que le explote en su cara por favor vamos muérete ya hombre vamos a minarle unos cuantos cactus ahora que está hablando vale perfecto le estamos robando en su cara o sea esto el chaval me acaba de decir ahora mismo que no lo no lo hiciese y le estamos robando en su cara ya tenemos 22 cactus que te pagan te pagan bastante pero estos cactus no los voy a usar para vender sino para la granja del episodio de mañana que si no os lo queréis perder pues suscribíos madre mía estamos robando aquí cactus me siento super malote no la verdad pero me gustaría robar me gustaría robar algo más la verdad teniendo 270 mil monedas vale vale guay guay o sea me refiero a algo más me refiero a unos cuantos cactus más 36 cactus vale 37 perdón le he tirado le he tirado unos cuantos porque me ha dicho tío devuélveme los o sea que son míos y ya está se los he devuelto todos venga le he dado solo la mitad me ha dicho que pare que pare este tío se está desesperando me dice para tío jolín deja de robarme hombre toma por tonto se está enfadando me lo ha dicho con mayúsculas dice give me my cactus back le voy a decir que ya se los he dado todos le he dicho que le he dado 19 cactus tío es que no 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 dios vaya escalofrío me ha dado el creeper ese es que se los he dado todos tío para nada me he quedado a la mitad para nada jolín tío se ha enfadado se ha enfadado no sé si es que está looteando no sé si es que está looteando los cactus pero madre mía se ha enfadado tío voy a decir que eso está chetado tú que se muera ya tío que le están pegando aquí todos los insectos todos los bichos y no se muere tío que se estombre estoy esperando que a que una más gente tío porque están hablando por el chat de si me puedo unir y tal y estoy esperando que una más gente aquí se puede conseguir mucha experiencia también es verdad que se te gasta la armadura y tal pero bueno vale a ver a ver que podemos robarte ahí estamos vamos a matar los jolines que me está controlando todo el rato ¿eh? ¿qué pasa bro? es que madre mía aquí no hay ningún cofre si no te lo he robado ya te lo digo vale vamos a matar a este esqueleto es que lo más lo más interesante que podemos sacar de esta isla es matar esqueletos y creepers o sea vale ha invitado a un compañero a ver si invita más gente jolín es que no hay nada que robar tío es que esta gente es pobre que les pasa tío madre mía venga ahora que está distraído a chuparla venga a robarte la casa tío venga ahí estamos diréis por la cara no por la cara efectivamente por la cara esta dirt madre mía tú sabes lo que pagan por esta dirt venga también me la pillo ya me he cansado me he cansado tío o sea este tío no tiene nada pero nada o sea es pobre pobre ojo que me ha pillado ah no este no es el de la isla madre mía vaya gentuza tío vamos a tirarle una patata cocinada vale me quito la armadura para ser uno de ellos no sé por qué se ponen aquí el shifter como subnormales pero bueno a ver otro cactus tengo ya unos cuantos le he robado unos cuantos tengo 51 cactus ya joder que te robo tío te voy a robar esto venga por tonto madre mía robar aquí tablones de madera esto quien lo iba a decir tío la casa medio destruida jojo vale ni caso perfecto mejor para mi tío si me ha pillado vamos mal ojo esta madera tiene troncos tío los troncos tal vez son de las cosas más útiles que tiene creo yo espérate un momento espérate un momento no seré yo el mejor ladrón de todos porque claro una cosa es destruir y la otra es robar gente yo estoy robando claramente bueno de hecho le estoy modificando un poco la casa porque la tenía un poco fea y pues digo pues se lo voy a mejorar el jugador este otro debe estar flipando tío creo que debe estar diciendo este tío es tonto pues no bueno esto te lo robo también que esto no lo necesitas o sea le estoy robando un poco lo que lo que ha puesto por capricho más que otra cosa el tejado por ejemplo no lo necesitaba las antochas también se las robo estos dos bloques también para mi venga nada es que este tío no tiene nada yo creo que me voy a voy a seguir farmeando un poco de cactus que es lo que necesito y ya me voy pero acaban de decir que me pueden dar comida voy a decir que no tengo vamos a enseñar esto mira mira estoy comiendo rotten flesh cuánto me ha tirado un stack madre mía un stack entero vamos a decirle que gracias a ver que se nos ha puesto triste le tiro la carne podrida tío en tu cara bueno pues nada gente he cambiado ya de isla porque es que me estaba aburriendo pero de una forma o sea es que macho tío o sea es que no podía robar nada o sea tengo ya 240.000 monedas a este tío que le podemos robar bueno este tío ya tiene pinta de tener más cosas madre mía vamos a coger esto 26 diamantes hemos venido con 26 bueno vale ojo este ha venido a trabajar vale dice brah creo que me ha pillado robando ah no 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 lo ha comentado a ver aquí que hay estoy explorando un poco la isla luego ya nos centramos en robar cuando no mire ese tío vale vamos a subir por aquí perfecto perfecto ahí estamos bueno ese bloque de iron la cover me la quedo vamos a romperle esto ahí va creo que era el árbol de navidad eso eh en plan jolín creo que le acabo de destruir el árbol de navidad tío madre mía que mal queda que mal queda el árbol de navidad joder tío pues lo he hecho sin querer lo siento que hay aquí bueno bueno vamos a coger un poco hemos cogido iron bloques de cobel a ver vamos a preguntarle que quiere vamos a decirle que quiere vamos a decirle que lo siento porque sé que lo ha dicho antes pero es que no estaba leyendo porque estaba robando así que nada vamos a hacer que lo repita vale a ver rápido venga cobel witch farm cual que quieres esta esta mierda es que lo que pasa es que la gente te deja entrar pero con la condición de que les ayudes a construir vale y yo vale yo te ayudo con tus recursos obviamente pero te robo media media base así que nada vamos a ver lo que sacamos de aquí bueno pues a este tío le estoy robando una de cactus que da gusto gente o sea le estoy robando una de cactus de verdad le he robado ya más de dos stacks un montón de minerales nada nada es que le estoy robando de todo es que lo deja todo al aire libre mira 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 ves eso ves eso ves ese minion que está minando todo el rato constantemente ves el loot que está dejando ups lo he pillado sin querer vale le he robado un montón de los cofres un montón de cactus vamos a pillarle los hoppers porque porque los necesito para mis para mis proyectos si robando a la gente perfecto no lo puedo vender ¿no? un hopper vaya casi lo robamos lo robamos aunque esos hoppers también hay que decir que no servían para nada pero bueno vaya ya está se ha ido del mundo no sé si es que se ha quedado FK y se ha cerrado el mundo pero bueno esto es todo lo que le he robado si 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 este cofre que veis aquí es todo lo que he robado tal cual tal cual o sea ni más ni menos y esto también madre mía le he robado un montón de herramientas porque me las me las ha ido dando también he conseguido papas cocinadas y tal bueno todos estos cactus dos stacks y medio es una burrada es que tío todo esto es una burrada lo que le he robado o sea lo que le he robado lapis lazuli diamantes no le he robado la verdad se los podía haber robado sinceramente pero bueno da igual es que lo demás le he robado aquí cubos de agua que te pagan 50 por cubo de agua vamos a vender aquí un poco lo que no necesitamos pólvora todo esto todos los minerales yo los minerales en verdad los robo por capricho la verdad porque es que no los necesito no los necesito son minerales tío quien quiere minerales los cactus y es para los cactus si que lo necesito la sugar cane también es suya o sea no la he sacado de mi granja 4749 monedas bueno esto es pasta venga vendemos esto vendemos esto es que yo estoy super contento porque he conseguido ya mis stacks de cactus así que nada yo ya estoy yo ya no necesito nada más venga 1761 monedas pues nada hasta aquí el episodio de hoy espero que espero que os haya gustado vale he conseguido un montón de cactus he conseguido todo lo que necesitaba mirad cuántos estos cactus tengo nada todo esto espero que os haya gustado el próximo vídeo ya no va a ser robando va a ser ya más normal y bueno espero que os haya gustado y pues nada nos vemos en la próxima no olvidéis suscribiros dejar un buen me gusta y hemos empezado el episodio con 120.000 y tenemos ahora ya 357.000 de experiencia ni tan mal oye ni tan mal pues nada espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima adiós y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima